Andamos como terroristas Y llega el fuego para quemar la mani Desde Thunder estamos ready Con este flow de Pakistani Welcome to the body, body Andamos como terroristas Ponerme hambre como el grill Esto te pega fuerte estilo ritmo drill No hay expediente, loco estamos clean Mejor sigue tu carril Yo me quedo con mi team Ojos de Berlín Tirando on the fire al beat Ya, solo sientes the feeling Welcome to the body Somos terroristas, artistas Con el bombo y con la bomba pa' la pista Para saber de que están hechos Quitamos los derechos Ahora es todo mas estrecho Una bala al pecho Y se acaba todo, llegamos desde el lodo No te enteraste de todo Nos matan como en Pakistani Hey, welcome to the body party Hey